La Asociación Civil Sosimo Contigo lanzó una invitación a la población en general a la colecta de juguetes que este Día del Niño serán entregados a pequeños que habitan en la comunidad rural de Cerro Colorado, perteneciente al municipio de Soteapan. Sosimo López, presidente de la Asociación Civil, informó que la colecta se realizará en las oficinas situadas en Avenida Gutiérrez Zamora a la altura del 618 de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Es una zona muy marginada, de hecho prácticamente es una zona que realmente no se le ha puesto interés por parte de los gobiernos y prácticamente no reciben el apoyo que deberían de recibirlo. Son aproximadamente como 150 niños que se le va a poder brindar y pasar un momento a gusto con ellos. Por su parte, Lilibet Sánchez Martínez, voluntaria, refirió que los juguetes donados no deberán de ser bélicos, llevar baterías o incitar a la violencia y pueden ser nuevos o usados, pero que se encuentren en buen estado. La meta de este evento es que ellas se la pasen bien, que se diviertan y principalmente que no pierdan esa esencia de su niñez, que lo recuerden como algo bonito, porque no tienen tantos recursos y para eso estamos haciendo la recolecta de juguetes. La colecta se mantendrá activa hasta el 30 de abril, por lo que se invita a la población a contribuir para regalar una sonrisa a los menores de edad en condición de vulnerabilidad. Maite Morales, RTV, más noticias.